La alianza es idea mía. La idea de la alianza es mía. De mi abuela y mía. Nuestra. De mi papá. La alianza fue una idea de todo un pueblo que quiso empezar a ser respetado. Que quiso empezar a ser respetado. Tenemos el pueblo. Tenemos la idea. Tenemos el hombre. Presidente de la Rúa. Somos más.